El alcalde de Benidorm, Agustín Navarro, acompañado por la primera teniente de alcalde y concejala de turismo, Gema Mor, así como la responsable de movilidad, Mari Carmen Martínez, han presentado esta mañana, junto al centro municipal El Torrechó, el servicio de alquiler de bicicletas Bicidorm, un servicio que ya lleva en marcha en la ciudad desde hace dos años, pero que según ha informado Martínez, ha doblado sus bases de bicicletas, y renovado, además, las bicicletas existentes desde mediados del pasado mes de junio, tras hacerse cargo de dicho servicio la empresa Impursa, cuyos responsables, Antonio Sánchez y Oscar Llorens, también han asistido a esta presentación. Bicidorm es un sistema de préstamo de bicicletas que persigue fomentar el uso de la misma como medio de transporte eficiente y saludable, contribuyendo además a que los desplazamientos sean más sostenibles. Se trata de un plan experimental puesto en marcha por el ayuntamiento para lograr la reducción del uso del vehículo privado y potenciar otros medios de transporte no motorizados, como el transporte público, el desplazamiento a pie o la propia bicicleta. Oscar Llorens, de la empresa Impursa, ha adelantado que el objetivo de la empresa es llegar a tener un total de 40 bases con bicicletas en venidor. La bicicleta se recogerá y dejará en cualquiera de los puntos de préstamo debidamente colocada y enganchada de forma que se garantice la seguridad antirrobo del vehículo. Para la devolución de la bicicleta bastará con que el usuario la ancle de forma efectiva a la base, asegurándose de que ha quedado correctamente sujeta. Desde Impursa, además, han informado de que existe un teléfono para asistencias o dudas. Es el 902-930-750, una iniciativa que pretende que en venidor las bicicletas sean para todo el año.